Nos unimos como iglesia, con gratitud, siendo la mayoría de los que estamos acá, inmigrantes, que hemos salido de nuestros países por diferentes razones y motivos. Algunos perseguidos religiosos, otros perseguidos políticos, otros por situaciones económicas. Pero, Señor, este país nos ha abierto las puertas. Padre amado, rogamos por esta nación americana en el nombre de Jesucristo. Rogamos por su pueblo. Rogamos por su gobierno. Por su liderazgo. Rogamos, Señor, por todos los que somos parte de ella, midiéndote en el nombre de ti. Que todos volvamos a ti. Volvamos a la Biblia. Hemos pecado. Te hemos abandonado como nación. Señor, hemos fallado como nación. Nos hemos alejado de la Biblia y del Dios de la Biblia. Como nación, Señor, hemos permitido que el pecado, la mundialidad, ocupe un lugar importante en ella. Padre, Padre, el futuro de esta nación está en juego. Obra con poder. Permite que el pueblo americano, a un Señor con las diferencias que tengan los partidos, que ellos puedan unirse, Señor, en defender la libertad, la democracia, en defender, Señor, lo que le costó la sangre y la vida. Y le ha costado la vida a miles y a miles de americanos. Señor, sabemos que muchos en el mundo odian a los Estados Unidos. Pero sabemos que desde esta tierra, Señor, han salido miles de misioneros para predicar tu evangelio. Que han salido millones y millones y millones de dólares para ayudar al necesitado. Para defender la libertad y la democracia. Y para defender a países oprimidos. Señor, hoy nos unimos. Como iglesia y levantamos un clamor a favor de esta nación. A favor de esta bandera. A favor de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Y nuevamente, perdónanos como nación. Háblanos en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso de la Biblia. Un aplauso de la Biblia. Muchas gracias.